entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás eso lo dijo mahamma gandhi y es que si tú no confías en ti mismo cómo puedes proyectar esa confianza en los demás entonces es algo que hemos visto por estos días sí